Positivo es el balance que hasta ahora ha realizado el Cernatur de la región de los lagos en torno a la estadía y el número de visitantes durante este verano. Pese a que la temporada aún no finaliza, la directora regional del organismo, Paulina Ross, explicó que destaca dentro de las cifras el 67% que ha alcanzado el pic de estadía en la zona, teniendo a la cuenca del lago Yanquihue los parques y reservas nacionales como principales atractivos, sumado a las 60 recaladas de cruceros internacionales. Fue alrededor del 64%, esto es mayor a prácticamente todas las regiones de nuestro país, somos una de las regiones con más alta ocupación a nivel nacional. Tuvimos un alto porcentaje de recaladas de cruceros, 60 recaladas durante el año, durante esta temporada estival. Eso es un aumento del 13% sobre las recaladas de años anteriores, alrededor de 120.000 pasajeros hicieron uso de los puertos de cruceros en las provincias de Chiloé y en la provincia de Puerto Montt. La recalada de cruceros nunca se debió a un problema de crisis social. Las dos recaladas que no hubo, que estaban agendadas, que son agendadas con mucho tiempo de anticipación, se debieron a factores climáticos que tampoco dependían de nosotros, sino que dependían de la región de Magallanes. Por lo tanto, se esperaba que el arribo de cruceros fuera positivo. Nos ha ayudado también las condiciones climáticas, nos ha ayudado que en el norte hubo algunas condiciones climáticas muy adversas, por lo tanto hubo mucha gente que eligió el sur de Chile. La autoridad destacó al mes de febrero por sobre enero en cuanto a la llegada de visitantes como también en la ocupación hotelera y el despliegue territorial en la zona. Febrero fue un mes en general muy exitoso, es lo que también nos dicen los mismos empresarios, las mismas personas, los mismos usuarios turísticos también nos han hecho saber que al menos el mes de enero fue un poco más lento, nunca diciendo que fue un mes malo por decirlo de alguna manera, sino que solo un poco más lento y por supuesto en el mes de febrero retomaron prácticamente todas las actividades. Lo mismo pasó con el aeropuerto del Tepoal, hasta el 24 de febrero teníamos alrededor de 120.000 pasajeros mensuales, ya lo que también es un aumento dentro del mismo mes anterior. Nosotros tuvimos una fuerte campaña en redes sociales, páginas web y también aeropuertos en relación a la campaña Elige los Lagos. Ya hubo una inversión de aproximadamente 15, 18 millones de pesos en relación a cómo motivamos al turista nacional a elegir el destino de la región de Los Lagos como un destino seguro, un destino verde. No olvidemos que somos galardonados por cuarta vez como Mejor Destino Turismo Aventura y también por primera vez como Mejor Destino Verde, los World Travel Awards, que son los premios internacionales que entregan este tipo de premios, digamos. Pese a que la temporada de verano aún nos ha dado por finalizada, el Cernatur saca números azules en la región. Ello pese a los difíciles momentos que se vivieron entre noviembre y diciembre en la zona, en medio del estallido social y las entonces bajas cifras de ocupación hotelera.